un poquito por ahí, mi hermanito te tengo un coco express un coco express mi llave, aquí lo que hay es puro coco de agua vale coco express mira, aprende yo tengo necesidad de hacer arroz de coco el arroz viene por dentro mi hermanito, ¿qué viene a acompañar esa vaina? mi hermanito con lomo ancho y lomo firme le vas a vender hasta la coca hermano estoy buscando un coquito que tenga bastante agüita mi hermanito, te tengo un coco premium como ese coco mi hermanito, con grifo y agua potable mi hermano, vea, coja el vaso tú le vas a poner una llave, un coco ahí ¿qué pasó mi hermano? mi llave, esa vaina no se vende así, aquí se vende con pitillo y todo ¿y qué? ¿triplea? tiene que ser innovador todo bien, brother mucho gusto, mi hermanito, rey de las 20, rey de los negocios ¿cómo hacemos para que me lo vendas todo? pero si tú me lo vas a comprar todo, yo te lo vendo me gustaría que me hicieras un descuento tú tienes que entender que cuando uno compra por cantidad siempre hay un descuento ¿cuál es tu descuento? dame 200 barras por todo ese es el descuento que tú me das claro, ¿cuál descuento? ahora viene el que yo te voy a pedir ajá te doy 130 barras dame 250 para irme para la casa te doy 125 hermanito, te lo voy a comprar todo pero estás bajando, brother ese es el descuento que yo te estoy pidiendo ya tú me dices uno no esperaste que yo te lo negociera sino que te adelantaste, mi hermanito ahora te hice una cosita mírame cuando te hable tienes que entender eso yo soy un empresario dame 130 barras 125 va para esa ahí está, si es que me gusta, papá ahora en adelante quiero que me trates de patrón no, ¿cómo así patrón? 3p after me, yo soy tu patrón no se puede, brother porque yo soy el dueño de este puesto hace años aquí te voy a explicar a ti cómo es que se venden los cocos, mi hermano quiero que aprendas eso vale, como tú me ha enseñado a vender el coco a mí si yo tengo 30 años está aquí en este negocio tú crees que es meter el pitillo y venderlo tú crees que el pitillo es nada más para chupar y para soplar buena tarde, mi amiguito estoy buscando un coquito que tenga bastante agua mi hermanito, te tengo un coco premium como ese coco, brother mi hermanito con grifo y agua potable mi hermano, vea coja el vaso tú le vas a poner una llave, un coco ahí ¿qué pasó, mi hermano? es mi llave, esa aina no se vende así aquí se vende con pitillo y todo tiene que ser innovador ¿qué precio tiene? 140 mil ¿qué vale? te vas a dejar robar a este man, ¿vale? si yo también disto al negocio por 120 barras yo esa aina nunca la había visto un coco con una pluma es que me tiene raro, ¿vale? esa aina, ¿qué? lo que pasa es que necesito un coco mi hermanito le tengo un coco sorpresa, mi hermano mira este coco, mi hermanito entre malos peles, más oportunidades tienes de ganar mi hermanito mi hermanito, ese vale 80 mil pesos mi hermanito ey, loco, te vas a la gente, ¿vale? es que no es que esa aina aparece un coco para el que hay se lo paga, se lo paga no jodas mi llave no le robe a la gente así, mi hermano mira, vea aquí me sale algo, vea algo que un tío tiene que tener ahí, ¿vale? mi hermanito, te ganaste un coco de descanso, mi hermanito en la coco mecedora ay, bro, debe estar probando a la gente, vale relájate, mi hermano tú coco limonada tienes cinco minutos para que descanse como te pases aceite, la cobro ¿cómo así? vale, no, no mi hermano, está robando a la gente así y la gente es tan boba que te lo compra echa esta vaina es mía, padre era tuyo, mi hermanito te escribo y me llevo el carro ¿cómo te sientes? no, niño, me siento coco feliz marrano feliz dale 80 más para que te otro poco vale, desequisiste la primera venta te sacaste la plata de toda esta vaina joda, vale, ahora con qué mundo vas a salir tú ahora yo te voy a explicar lo que tú botas de concha a mí me sirve como venta yo quiero que mires esto a la hora de mío papá, primero con una hambre tenamba hay un poquito por ahí no hay un poquito por ahí hermanito, te tengo un coco express un coco express, mi llave, aquí lo que hay es puro coco de agua vale, coco express aprende aprende ni que nada yo que necesidad hacer arroz de coco el arroz viene por dentro mi hermanito, ¿qué viene a acompañar esa vaina? mi hermanito, con lomo ancho y lomo fino no joda, te vas a vender hasta la cocha hermano mi hermanito, tiene un costo y un valor de 180 mil pesos mi hermanito, se te va a robar la plata mi hermanito, ¿cuál quieres? lo que llamo, lo que llamo, para llevar para llevar mi llave, te me vas de esta montaña te me vas, te me vas te me vas, te me vas aquí le está robando a la gente vete de esta vaina mi hermanito, lárgate de aquí, lárgate lárgate, lárgate, lárgate porque me voy de ahí mi hermanito, déjame hacer la otra vez 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 bendita en la concha, bendita en los cocos bendita en todo y esta mundad, la misma vaina y tú te llevas hasta toda la plata y yo que, salía, está vendiendo a la concha eso que es, ¿qué es? Eso que es salir poniendo presa por tu culpa.